El cierre, una importante avenida en California, puso a cientos de conductores entre la espada y la pared. Debido a los trabajos para sustituir la tubería vieja del agua, la avenida Cold Water Canyon permanecerá cerrada por un mes, lo que va a generar un caos vehicular de grandes proporciones. Cabe mencionar que 30.000 vehículos utilizan esta carretera cada día que conecta al Valle de San Fernando con el sur de California, por lo que los conductores deberán tomar rutas alternas a partir de hoy. El horario de cierre es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos solo un carril estará abierto en cada dirección.